El Consejo Técnico de Aviación Civil, CETAC, y la Dirección General de Aviación Civil aceleran la modernización de pistas de aterrizaje regionales. Con una inversión de más de 28.500 millones de colones en todo el país, se contempla el remozamiento de pistas ubicadas en Palmar Sur, en Golfito y también en San Isidro del General. En los primeros meses ya fueron inaugurados algunos proyectos, por ejemplo, la pista en Draque. En esta última, se realizó una ampliación y mejoramiento de la pista de aterrizaje, una moderna terminal, construcción de una plataforma de estación para tres aeronaves y mejoramiento de franjas de seguridad y malla perimetral. Fue inaugurado en enero de este año y la inversión llegó a los 3.400 millones de colones. En Palmar Sur, la reconstrucción de la estructura de la pista de aterrizaje, remodelación y ampliación del módulo terminal, parqueo vehicular, mejoramiento de las franjas de seguridad, demarcación horizontal e iluminación de la pista. Esta se encuentra a un 85% de ejecución y la inversión supera los 1.450 millones de colones. En Golfito, la oferta se encuentra en análisis y abarca la remodelación y ampliación de la terminal aérea existente con mayor comodidad de los turistas, pasajeros y operadores aéreos. Se dará orden de inicio de obras en la tercera semana de abril de 2019. Una inversión de 400 millones de colones. En una segunda etapa, se invertirán 700 millones de colones en el mejoramiento de la pista de aterrizaje de aeronaves. Y en Pérez Celedón, se construirá un nuevo módulo de terminal aérea y ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves para darle mayor comodidad. En la tercera semana de abril de este año, se dará orden de inicio a las obras. La inversión llega a los 225 millones de colones. La inversión llega a los 225 millones de colones.